Se llama El Festejo, va con todo cariño por nuestros amigos de la H Con todo respeto, dice más o menos así carnales Lo he visto calmado, lo he visto en acción Salando un cuernito pa' su diversión Allá por la H yo me lo he topado Como ahorita mismo que le estoy cantando Y eso tampoco es mentira Tierra sinaloense lo miro nacer Y aunque está muy plebe sabe del deber Aporta a la empresa cerebro y talento Y trae la humildad como complemento Eso tampoco Vamos a tomar para festejar Un día como hoy me tuvo mi mamá Amigos y más tengo que aclarar Que estoy muy contento y le vamos a dar Que empiece el festejo estilo culiacán Con el 17 compadre y amigo Aquí con los jefes seguimos al tiro Ya saben que estamos firmes al equipo Pa' lo que se ofrezca y ordenen el chapito El compadre calzón y el de los ojos claros Al R10 llegan felicitando El 01, el Fabiana y los plebes Alerta el G3 y tocando M&M Vamos a tomar para festejar Y un día como hoy me tuvo mi mamá Amigos y más tengo que aclarar Que estoy muy contento y le vamos a dar Que empiece el festejo estilo culiacán Ánimo al festejo complaciendo Avanzamos ¡Gracias por ver el video!